¿Se acuerdan de aquel personaje que ahora vive en la Belga? Perdón, vive en Bélgica Pero la esposa es de Bélgica, entonces le dicen la Belga ¿No es cierto? ¿Qué diría? Compañero, compañerito Vamos a revistar esta noche Aquí estamos, carajo Con mis pandas, paz en el alma Y el payaso, ya saben El DJ es la revolución ciudadana Hasta la victoria siempre, maldito Ahora, DJ Me visitas de noche En mis sueños A este DJ, carajo, vamos a regalarle una biela En su cumpleaños El DJ que sea, carajo Hasta la victoria, dijo el otro Yo diría, de pecho peludo Vamos, DJ Métale Flow, carajo Ya no es culpa de eso, querían Ya me tocó Querían que trabaje Tocó trabajar Yo de ti me enamoré Vamos a regalar este afiche de mi pana El payaso ¿A dónde se ve ese afiche? Solamente las chicas vírgenes arriba de la mano Hola amiguitos, ¿cómo están? Vamos a pegarnos una biela En el cumpleaños De DJ Payaso Maldito Échate ahora Dios mío ¿Dónde estamos los varones? ¡Vírgenes, arriba! ¡Arriba! ¡Arriba! Porque si un amor se va Que se vaya a la casa de la Y si no te gusta a mí, ¿qué? ¡Por los siglos de los siglos! Eso va para ti Él hizo un club Es payaso, DJ Remy ¡Escucha! Voy a dejar tu querer, chiquita Para dejarte de amar, mi vida Voy a tomar Veneno para olvidar Si sabes qué Y quiero que al morir tus ojos No llores, no llores de amor Que nunca Supiste amar Supiste corresponder Te lo voy a decir Voy a tomar Veneno para olvidar A este DJ Yo le voy a regalar Un carrito sanduchino Para que deje de mezclar Y se ponga a trabajar ¡Que pase, DJ Payaso! Si me tenías, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué te fuiste? Si eras mi vida Mi amorcito Yo sé que Eras mi todo Yo te dije que Te amo Te amo Fue imposible Fue imposible Olvidar que algún día Yo te quise Yo te quise La verdad fue imposible de todo A mis amigos de Aláquez Un abrazo y venzo Ahí está Lo que hemos dedicado a esa canción Arriba la mano ¿Dónde está lo que hemos dedicado? Vamos a decirle ya A mis amigos de Aláquez Salucita Dios les pague Ay, Dios mío Vamos, dice Prefiero que te vayas Con ¿Qué cosa? Vamos a cantar Y ahora me escucho Dice, conmigo Dale por Dale por el cumpleaños Dale, dale Dale por el cumpleaños ¡Hey, hey! ¡Uy! ¿Esa proyección? Saludos a todos mis amigos de Ambato Levente de Víctor Topanta DJ Flexo ¡Qué gran amigo! Todo bien Sin un rumbo Sin destino Oye, tenemos otro afiche Para la gente chévere Otro afiche ¿A dónde se va este afiche? ¿A dónde se va? El grupo más arrecho Arriba la mano ¿Dónde está el grupo más arrecho? ¡Comigo! Vamos a decir, dice Amor Dime cómo hacer Para olvidarte Lo escucho Si parece que Dios se olvidó de mí Y aún sigo Y aún sigo rezando Y aún sigo Subejando Pero qué cosa Lo que le dije Tiene payaso, ¿sí? Porque con esta música Del payaso Me chumo Charly Minzo De parte de Jovis A Los Ángeles De Charly Un abrazo y me hizo A los panas ¡Vamos a decir, dice! ¡Ya sé, corazón! Otra vez, otra vez Otra vez Así es lo que causan Todas las mujeres Todas las mujeres Causan eso Ilusionarnos A nosotros los hombres Y lo peor Que nosotros caemos Ahí mismo y ahí mismo Toda la vida A Los Conejitos Oye, ya, ya Cheque, compadre Uno, tres, cuatro He revisado el pasado De lo mal que me he portado Es y ¡Qué cariño que tiene esa gente Linda, ¿no? Muchas han tratado No parece ¡Ay, Dios mío! Pobre de mi hígado Lo bueno que ya está acostumbrado Al viejo le he aprendido Que mientras esté vivo Hay que celebrar No importa el motivo Por eso me gusto Brindo por las damas Y por los amigos ¿Qué pasa? Ya no olvidé Le vamos a poner ¡Ay! ¿Dónde está Marquito Carrasco? ¡Ja, ja, ja! Me dice que estás de cumpleaños Marquito Me interrumpo la piñata ¡Ja, ja, ja! Señoras y señores Un gusto Esa noche trabajar Junto A Edison Cloud Mi nombre Ya lo saben muchos de ustedes ¡Luis San Angono! Como siempre lo he dicho Tu marido Hermoso mantenedor El que te enseñó ¡Ahora! Payaso DJ El original Payaso DJ Remix ¡Ay papá! ¿Qué ves este DJ? Oiga Luego de esta canción Payaso por favor Me pone mi voz original Para trabajar ¿Ya? Sí Gracias ¡Vamos a decirlo! ¡Vamos a decirlo! Porque nos hemos ido Un concierto de folclore Arriba la mano Porque yo no les vi No mentira Cuando tuve el agrado De presentarle A proyección A los Jarcas ¡A que vayan! En el Coliseo Rumiñagüe ¡Qué buen evento hice! Ahí sí salí en juicio Porque nadie daba cariño ¡Jajajaja! ¡Ja, ja, 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 yeah, ja, ja bahía terms El music El music El music Oye lo que se va a venir Ven Vamos a seguir subiendo las temperaturas suavecito, esa voz espectacular, a todos los panas un abrazo inmenso, ahora si, por favor ponme mi voz original para trabajar, ponle, 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 si, ahí está mi voz original, por si acaso esta es la voz mía original de todos los días, vamos a trabajar payaso con esta voz, te parece, o trabajamos con la voz de animación, te parece con la voz de animación, mejor ponme la de animación, loco la pelada ya se asustó, si, si, eso, ahí está, gracias suave está la DJ, ahora ha sido donde está la gente positiva, la que no vamos a alocar esta noche, la que no vamos a alocar, pero quiero que te portes bien, te parece eso, ahí, el DJ payaso, y Luis Anagono, suave, locura total, que ves este diseño, oye, suave, 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 ahí, ahora ahora si, ya creo que sale cartelera completa, ya, vamos a decirlo conmigo ay, 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 guambras gays, que digo, baila, baila, señor pesadilla, que tiempo, un gusto viven los años vamos a hablar a la playa no te sea la que los chicos que se van la próxima semana a la playa, en el feriado, asomarás en el tonzupa, estarán animándonos en Pinchos Bar Viernes, animación y sábado Mixes en vivo En Pinchazar Vamos a subir, dice Esa música te gusta, lo siento Van a seguir reventando, Fudina Farna A mis amigos Los Ángeles de Chorri también Muévete, 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 embalate, mi hijita Oye, mami Vamos a decirlo, vamos a decirlo ¡Sube! A mis amigos de la profecía también ¿Dónde está la profecía? Los Ángeles de Chorri ¡Sube! Vamos a bailar una fiesta loca Como esa A ver, payaso ¿Qué tiene que decir? A ver, a ver, amigos ¿Se van a seguir bailando? Se van a hacer el favor de ya no cantar Y no sirvar porque la policía nos va a mandar sacando ¡Caña, Dito, como mudos, hijos de la valienta puta! ¡Vamos a subir, vamos a subir! ¡La soltería de esa noche! a los reyes del asfalto también disparas ustedes son cerebro pilas de su cerebro esto suavito está bonito y eso muévete que muévete que muévete mamita muévete que muévete que muévete cosita vengo animando vengo rumiando 1 2 y 3 el payaso te ha mezclado súbelo DJ que nos vamos alocando 1 2 y 3 Liz improvisando súbelo mamita que nos vamos alocando lento violento te pongo al mambo y ahora sí se viene se viene darle lo que te va a tocar de madre como al compadre a los reyes del asfalto pilas chicos pilas ya ya están chumaditos pilas muchachos vamos a decir como decimos en la onda basile animal que se porta mal será sacrificado así que pilas ya animal que se porta mal será sacrificado y le vamos a colgar en el pingo más alto que tiene esas canchas a los reyes del asfalto creo que ustedes son más cerebro creo que ustedes son más cerebro y saben controlar la vuelta creo que sean más cerebro y saben controlar la vuelta eso es inteligente reyes del asfalto eso es inteligente vamos a decirlo vamos vamos DJ a mis amigos que vinieron solitarios amigos a los panas que vinieron a hacer el amor también y ya le encontraron muy bien ya lo encontraron hecho escucha escucha llega se te llega 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 dj number one con el tigrita quien te habla luis o bien que te pido a animar junto a payaso que nos vamos a reventar su pelotita y que te vengo animando 1 2 y 3 payaso está mezclando luis anango no esta noche tiene el mambo 1 2 y 3 mi llave está mezclando y nos vamos una noche a medellín en una noche a medellín y te vamos a ver si se viene no va triquiton 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 y ahora sí DJ oye como no quiere mas nada donde están las chicas que no son operadas como siempre lo natural es más rico vamos a regalar un afiche de día y payaso a donde se va ese afiche del cumpleañero tome mi amor venga de una así de rápido de una sin vaselina adentro y que le duela el pana que echó la vuelta sube esa noche es guasa guasa oye no te peines que esa noche tenemos este nuque hoy no vine a vacilar la jordan vine con gomber pero que tienes payaso sube yo si es rapera pero yo no le gusta pelear es racisito rapita que ninguno se puede enterrar vamos a decir y ahora si sube le digo en el cuello voy a regalar voy a regalar media java a la chica que sepa hacer el paso de Anita pilas media java a la chica que sepa hacer el paso de Anita y se venga pa'ca solamente voy a escoger dos chicas así que pilas así que pilas dos mujeres que quieran ganarse media java así del paso de Anita sube oye DJ así que quiero ahí tengo una ahí tengo una armándamela pa'ca a la chica que quiere media java por media java el paso de Anita así que pilas toma que toma que toma toma que toma que toma 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 tra tra suba lo DJ si tu me deseas yo a ti también hace rato te quiero comer se viene el paso de Anita solamente dos chicas quiero por media java quiero dos chicas por media java la canción me está sonando hagamos una cosa a la primera chica que venga acá a hacer el paso de Anita de una se lleva la media java así que pilas subenos si aguanta o no aguanta el voltaje es media java este man ya se está yendo de huevadas a la serie suba el pana va a hacer el paso de Anita vamos a decirla en el cuarto eran tres y a mi cinco solamente los hombres que saben subenos hasta las siete pero si dan las ocho recogen los motetes hoy vamos a perrear como siete vamos a arte vamos a arte mueve lo que mueve lo que mueve lo que mueve lo sabronzo un dos tres que nos vamos alocando un dos payasos que nos vamos animando súbelo mami súbelo mami súbelo que súbelo que súbelo mami ahí payaso y eso DJ Remix y los silvadores amigo Bencho lo digo como no mejor no lo digo recién nos conocemos así que va a decir saludo para Latino House uno de los integrantes de El Cial el único club de Anima Borges locutores de Gaby Chicha que es el maestro no te salgo para que vacilamos cumbia, cumbia oye payaso solo una noche solo una noche que hiciste conmigo y ahora quieres tenerme para toda la vida y si es por ti mi amor si es por ti lo que quieras chiquita la que oye me gusta el sombrero del flexo vuelve, vuelve le vacilo flexo preste preste le vacilo preste le vacilo vuelve, vuelve pronto las gafas me gustan más que el sombrero vamos a vacilarle el sombrero del flexo señoras y señores vacilamos en esa noche ahora si estamos listos y dispuestos vamos a vacilarle el sombrero del flexo a usted le quede hermano yo si tengo la cabeza de hombre jajajajaja donde se los que pisaron cana los que pisaron cana arriba de la mano a todos mis panas que pisaron cana los que nunca se huevaron de la cana pero siempre hubo una persona que nunca nos abandonó como siento nuestra cuchita nuestra vieja vamos a cantar bien fuerte dicen a todos los panas que tienen juicio donde están los panas que tienen juicio Dios les bendiga amigas algún día estaré en tus zapatos este tipo que dicen no ñaño no gracias a Dios donde están mis amigos donde están mis hermanos donde están los panas de los paris donde están los panas de chupa ellos no existen en ese mundo dicen y se va otro póster del payaso uno de los póster que si le pegas en tu pared te pone mixers en vivo de una dicen para el grupo de señoritas más bonito de esta noche ahí está esa ahí esa lucita mi amor qué bonita sonrisa que tiene la vito de la noche lástima que sea casada solamente lo que somos solteros que somos solteros decimos ahora si venzo a cada uno de los DJs a cada uno de los animadores como siempre he dicho yo me he venido a competir el pesadilla el darling latino un gusto conocerte de los DJs flexo caramba tenis simplemente actúa simplemente actúa payaso payaso revista Andy Joy también de los conejos y de mi pana ya dije así eres así eres en todo lado pero bueno ya no importa saludos por ahí caramba también con el corazón se alisa también caramba por ti vivo por ti bueno tú eres la razón de mi existencia los ángeles de charlie allá van las señoritas más lindas de la noche a ver una de ustedes que se venga eso vean la golosa primero amor se alisa día caramba el pesadilla ay que lindo a la gente de río bamba un abrazo inmenso ay no cierto dios mío ya tenemos que irnos se viene caramba y el pesadilla que chévere no cierto la pasamos chévere si o no si o no si que lindo cierto es lo que me gusta señoras y señores el cumpleañero les hizo bailar y ahora si quiero que le pongan la vela para romperle la pillada vamos a hacer un tiktok vamos a hacer un tiktok les parece hagamos un tiktok rapidito payaso 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 dj no sé no sé no sé no sé nunca serás de luis y ahora fuerte ahora fuerte nadie te con quien como yo te ame oye payaso dime a ver cántalo cántalo con sentimiento cántale como yo te ame sube oye flexo en la letra menti no pisa quien quieras si o no hay que ser macho y barrio fino para pisar ahí si o no ñoño hombre salas pequeñas yo quiero que danse todos los postres la gente que tiene los postres de dj payaso salucita arriba la gente que tiene los postres de dj payaso arriba arriba yo quiero quiero que alcen todos todos toditos toditos la gente que tiene los postres de prendame las luces prendame las luces si si ya les damos el paso a caramba si ya pesadilla quiero que alcen todos toditos toditos la gente que tiene los postres de dj payaso arriba la mano arriba la mano arriba la mano porque el payaso es hasta las Si o no el payaso de hasta las Se viene DJ Calamba Junto al pesadilla